muy buenas que tal soy elisabeth d'arco y esto es insert coin hoy es un vídeo especial porque va a ser el primer insert coin el primer gameplay que suba al canal una vez contratada y instalada la fibra óptica vale eso es muy buena noticia para mí para mí en parte para vosotros quienes estéis viendo los vídeos también porque quiere decir que paso de tardar siete horas en colgar un vídeo a 720 calidad 700 720 paso de eso a poder subirlo a 1080 en no sé me lo invento porque aún no lo he hecho con ninguno este va a ser primero pero a lo mejor en 20 minutos o algo así seguramente de momento los que he ido subiendo de alan wake están a 720 y me han tardado nueve minutos en subir en vez de 67 horas como os decía así que vosotros lo podréis ver en mejor calidad y yo orgullosa que estoy de ello y contentísima porque así sea así que vídeo especial además de tenía muchas ganas a este beholder juego que me recomendó una amiga cuando jugué a papers please vale y ahora nos va a contar la historia vale un poco de qué va bueno como veis somos este personaje que está aquí delante sentado con unas llaves colgando del cinturón llamado cal y ahora nos explicará un poquito de qué va el tema vale he hecho una partida antes de unos 10 minutos para probar a ver qué tal me funcionaba todo a ver qué tal iba y si me gustaba si no etcétera y vamos a empezar ahora una nueva para que veáis vosotros vale vamos a escoger élite gubernamental experimenta la atmósfera original del juego con decisiones y desafíos difíciles a ver qué tal aquí tenemos una explicación de bueno de la historia del juego vale pero si pulsamos en continuar nos lo van a decir de viva voz y además vemos el vídeo nos complace anunciarte que ha sido nombrado casero de un bloque de apartamentos de clase de situado en el número 6 de la calle crosswise debes acudir a dicha dirección y empezar a trabajar en él de inmediato gracias Gracias. Bienvenido al rango de oficiales de Elin, Ministerio de Asignación. Muy bien, aquí habéis visto la historia, ¿vale? Vamos a ser el que se encargue de vigilar desde el sótano, desde nuestros monitores, a todos los inquilinos del edificio, ¿vale? Vale, nueva directiva del gobierno recibida. Bueno, aquí tenemos a nuestra familia, a mi mujer Ana y mi hija Marta y mi hijo Patrick. Aquí arriba nos informará del dinero que vamos ganando y aquí el icono del carrito es para ir a la tienda a comprar, ¿vale? Pero todo esto ahora nos lo van a explicar. Vale, haz clic en tu jefe para hablar con él. Aparece un signo, cuando aparece un signo de admiración junto a un personaje significa que tiene una misión para ti. Vamos a ver. Tú debes de ser Carl, buenas tardes. En nombre del Ministerio del Orden te doy la bienvenida a tu nuevo cargo. ¿Qué estáis haciendo? Nada, tranquilo, tan solo estamos desratizando el edificio. Nada de lo que debas preocuparte. Vamos a aceptar lo que nos está contando nuestro jefe. Está bien. Tu predecesor fue incapaz incluso de realizar las tareas más sencillas. Si una persona con un cargo tan importante es incapaz de llevar a cabo una simple tarea, solo existe una solución. Además, para más Inri, lo hizo deliberadamente, convirtiéndose así en un criminal a ojos del Estado. A partir de ahora, todo lo que tus inquilinos hagan será de tu incumbencia. ¿Qué significa la palabra todo? Le preguntamos. La palabra todo significa absolutamente todo. Seguirás todos sus pasos. Documentarás cualquier actividad sospechosa. Si de verdad quieres ser un observador perfecto, documenta pasatiempos, intereses e incluso conversaciones. ¿Y cómo lo hago? Observando y tomando nota. Las cámaras de vigilancia son tus mejores aliadas. Vayamos por partes. ¿Has regentado con anterioridad un apartamento de edificios? Carl, ¿necesitas mi ayuda? Nos está proponiendo si queremos usar el tutorial, pero como antes ya me lo he mirado, nos lo vamos a saltar. De todas maneras, hay un teléfono en una sala de aquí al lado al que podemos llamar por si necesitamos cualquier tipo de ayuda. Entonces rehusamos. No necesito ayuda. Este es tu diario. Lo encontrarás siempre en el lado derecho de la pantalla. Volvamos al tema de la vigilancia. Instala cámaras de vigilancia en el edificio para hacer más fácil tu labor. Según nuestros registros, tu predecesor recibió dos. Búscalas en tu despacho que se encuentra a la derecha de esta sala. Correcto. Para movernos es con el mouse, ¿vale? Clicando donde queramos y ahí va andando Carl. Si queremos mover el escenario, simplemente pulsamos el botón izquierdo y arrastramos hacia donde queramos. ¿Vale? Aquí está el despachito. Vamos a mirar con la lupa a ver si encontramos las dos cámaras que nos dice nuestro jefe que tenemos que encontrar para luego colocarlas. Aquí están, en el escritorio. Cámara de seguridad. Hay dos, ¿vale? Clicamos un par de veces, coger todo y se nos guarde en nuestra bolsita, en nuestra mochila, que es el inventario. Cerramos aquí y volvemos a hablar con el jefe. Ahí está. Estupendo. Bueno, has encontrado las cámaras, instalarlas en el comedor. Sígueme. Vale, esto se está iluminando, ¿vale? Cada vez nos van apareciendo aquí las tareas que vamos teniendo a lo largo del juego. Aquí abajo lo que nos indica es los inquilinos que hay en el edificio. En el sótano vivimos nosotros cuatro, ¿vale? Ellos tres y yo. En el primer apartamento viven esta pareja. Si clicamos encima vemos el nombre, la edad y la profesión. Uy, perdón. En el apartamento dos vive Jacob, ¿vale? Vive solo en principio. Y en el apartamento tres otra pareja, Mark, ¿vale? Que es un empleado respetado del archivo. Y Rosa, que es cocinera. ¿Vale? Aquí las directivas del gobierno. A lo largo del juego nos van llegando directivas. Tenemos que hacerles caso porque, bueno, es lo que tenemos que controlar, ¿no? Lo que nos va llegando aquí. Aquí como una especie de correo, que no hay nada. Y las facturas, que tampoco hay nada. Por tanto, vámonos a instalar las cámaras, tal y como nos dice el señor Bruno. Perfecto. Pues vamos a ir a instalarlas en cada uno de estos sensores de humos, ¿vale? Una por aquí. Hecho. Y la otra por aquí. Aquí siempre nos sale el objetivo, ¿eh? Instalar cámaras. Una de dos. Y ahora ya dos de dos. Hecho. Perfecto. En las tareas, pues nos sale de nuevo lo que tenemos que hacer. Habla con tu superior para recibir nuevas instrucciones. Ok. Vale, lo estás haciendo bien. Aquí tienes tu primera recompensa. Aquí nos dan nuestro primer sueldo. 300 dólares. ¿Vale? Invierte el dinero en todo aquello que necesites. En la tienda encontrarás de todo. Conseguirás cámaras de licencia medida que obtengas puntos de reputación. Los puntos de reputación son estos azules de aquí. Y esto es el dinero, ¿vale? Los puntos de reputación son un indicativo del estatus social. Para obtener puntos, completa tareas así de sencillo. Una buena reputación también otorga más poder de convicción a la hora de persuadir a alguien para que haga algo. Lamentablemente, tengo asuntos que atender en el ministerio. De todos modos, también puedes llamarme a cualquier hora desde tu despacho usando la línea privada y preguntarme lo que sea. Por cierto, Carl, te sugiero encarecidamente que respondas al teléfono. Recuerda, tú y yo servimos a nuestro ilustre pueblo y cumplir las órdenes del ministerio es nuestro pan de cada día. Y también el aire que respiramos y el agua que bebemos. Has de saber que varios inquilinos están en peligro. Tu predecesor fue incapaz de hacer lo que le fue mandado. Esperemos que tú lo hagas mejor. ¿Y cómo lo hago? Ante todo, observa detenidamente a los inquilinos. Presenta un informe, tan pronto ya fue unas pruebas y la policía se ocupará de lo demás. Por cierto, y esto que quede entre nosotros. Nuestro gran estado recompensa lo grande a quienes hacen su trabajo bien. El ministerio puede hacer la vista gorda en caso de fraude o chantaje si ello posibilita la consecución de un objetivo. Vale, lo haré lo mejor que pueda. Y nos dice que le gusta nuestro entusiasmo, pero cuando llames a nuestro departamento, habla tranquilo y pausado. Si alguna vez necesitas consejo, dispones de un sabio tutor dispuesto a brindártelo. Una última cosa. La llave que te he dado, aquí está, abre todas las puertas del edificio. Asegúrate de que los inquilinos se hayan ausentes antes de entrar en los apartamentos. Muchos ciudadanos piensan que su vida privada a nadie ha de importarle. Que así sea. Ahora, a trabajar. Muy bien, pues vamos a ver. Esto se ilumina de nuevo. Así que aquí nos pone las acciones que tenemos que realizar. Llamar al ministerio. Cerramos esto. Vente para acá, por favor. Bueno, mientras tanto vemos a la familia. El chico leyendo. La niña y la mujer viendo la tele. Y vamos a hacer la primera llamada. Ahí está. Y que nos den ya las órdenes, ¿vale? Tu llamada ha sido aceptada. Hola, Carl. Ya conoces tus principales obligaciones. ¿Estás listo para recibir una tarea? Sí, estamos listos ya. Vale. Somete al apartamento 2 a vigilancia. Jacob Manischek reside en él. Puedes comprar las cámaras en cualquier momento en la tienda estatal. Entra únicamente en un apartamento cuando no hay inquilinos dentro. Y ten cuidado. Vale. Lo que decía antes, ¿vale? Este icono es el icono de la tienda. Así que vamos a comprar las cámaras. Con esta. Esta porque tenemos solo 100 puntos. Así que podemos comprar esta. Bien. Perfecto. Y aquí está, ¿vale? Los objetivos. Inspecciona el apartamento 2. Instala una cámara en el apartamento 2. Y obtiene información sobre Jacob Manischek. Nos van a dar esto de recompensa. Muy bien. Pues vámonos. Tenemos que salir de la casa. Decir que no os lo he comentado. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con las...? Madre mía, Dios. Me piro. Comentaros que aparte del click. Tenemos también el... La ruedecita para ampliar. Hacer zoom, ¿vale? Hacer zoom. Para ver un poco más de cerca los apartamentos. Vale. Bien. El apartamento número 2 lo tenemos aquí. Ahí está. Así que vamos a tener que entrar. Vamos a ver primero. Nos van a pillar. Bueno. Estamos mirando a ver si hay alguien, ¿eh? Vale. Parece que está vacío. Que no está Jacob. ¿Vale? Entonces vamos a entrar. A ver. Hijo, ven aquí. Abre, ¿vale? Con la llave maestra. Perfecto. Y vamos a... A repasar un poco todos los objetos que tenga en la casa. Empezamos por el teléfono. Intentando que no nos pille nadie. Vale. Cierro la puerta. Ok. Aquí tenemos una baraja de cartas y dados. Baraja de cartas y dados. Le gusta apostar. Aviso. Todo aquel que robe pertenencias ajenas será procesado. Sí. Es lo que me han dicho antes. Pero si va en favor de lo que me están pidiendo en principio... Se supone que se lo puedo coger, ¿eh? Vale. Tenemos una silla. A ver qué hay. Aquí nada. Voy a ponerle la cámara. De momento. Así ya está instalada. Ok. La silla nada. A ver en la tele. Nos falta obtener información sobre Jacob. Lo otro ya lo tenemos hecho. Cuidado. Yo voy investigando. Este es Patrick. Este es mi hijo. Mark Rannick. Ok. Una botella rota. Una botella rota que corta. Puede convertirse en un arma peligrosa si se pone interés. Vale. Ok. La vamos a pillar también. Y se nos ha añadido a la información recopilada. De Jacob. Vamos a terminar un poquito de ver. Qué más tiene. Que en principio. Supongo que nada. Porque como veis aquí en el objetivo ya ha cambiado. Y ahora ya es llamar al ministerio. Pero. Vamos a mirarlo. Por si acaso. Y ahora miramos también la nueva directiva que se ilumina ahí a la derecha. Un segundito. Primero quiero mirar la cama y me voy. Bien. No hay nada. Nos vamos. Corriendo. Hostia. Mierda. Cojones. Date prisa. ¿Me ha visto? Uuuu. No me ha visto, eh. Uf. Qué puto susto. A ver. Directivas del gobierno. Todas las manzanas han de ser destruidas. Es ilegal guardarlas o consumirlas. Vale. O sea que supongo que cuando venga algún otro apartamento. Si hay manzanas. Pues tengo que pillarlas. Prohibida toda creación de propaganda política. Ok. Y es ilegal dar cobijo a criminales u ocultar sus acciones. Bueno. El Jacob tiene una pinta de criminal. Hostia. No nos ha pillado de milagro. Bueno. Vámonos a casa. Vámonos al sótano. Está mi hijo por aquí corriendo. No sé qué cojones hace. Por aquí suelto. Venga. Carl. Por favor. Vale. Vamos a llamar. Corre. Vamos a informar de Jacob. Que es un poco raro. Venga. Crimen y castigo. Referencia. ¿Qué te gustaría saber? No, 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 no. ¿Qué me gustaría saber? No. Perdón. Supongo que es llamar a un número en concreto. Vale. Informar de una tarea. Felicidades. Tu primera tarea ha sido todo un éxito. Sí. Por poquísimo. Recompensa. 3.000 dólares. Me daban. Pensaba que eran menos. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Correcto, correcto. 500 dólares y 50 puntos de reputación. Según nuestras fuentes, Jacob está violando directivas estatales. Espíale con las cámaras de seguridad. Cuando una cámara detecta que un inquilino está haciendo algo ilegal, el icono de acción cambia de color. Haz clic en el icono para agregar las pruebas al dosier. Adjunta las pruebas que obtengas al informe. Vale. Nos dan ahí. Tenemos 800 y un nuevo mensaje. Veremos. ¿Qué más ha entrado? Vale. La directiva 6040. Prohibida la producción de drogas. Vale. Perfecto. Vale, de Jacob. Joder, qué susto. Cada vez que marcan las horas el reloj. Vale. Crimen y castigo. Debo reunir indicios que prueben que Jacob está involucrado en actividades criminales. E informar al ministerio. Bueno, reunir pruebas y denunciarlo. Vale. Pues nuestra... Nuestro objetivo ahora mismo es... Es este. A ver. Este icono es nuevo. Es para ver. Para ver... Para verlo. A ver qué está haciendo, ¿no? A ver. Hola. Vale, vale, vale. Vale, pero... No puedo ver nada. No sé por qué. Bueno, da igual. Nos vamos y vamos a hacer lo que nos pide aquí, ¿vale? Venga. Vamos, Carl. Vámonos. Míralo, míralo. Que está ahí endrogándose. ¿Lo habéis visto? El icono rojo. Lo que pasa es que, claro. A ver. Aquí tenemos algo, ¿eh? Sale un símbolo. Vente aquí primero. Pillamos aquí el buzón. A ver qué hay. Daily News. El hijo del líder del sindicato de mineros ha sido hallado inconsciente después de que unos criminales lo drogaran a propósito. Míralo. En estos momentos se halla recibiendo tratamiento recuperándose en el hospital. El Ministerio del Orden aconseja a los ciudadanos que estén alerta y que actúen en el caso de ser testigos o descubrir un acto de producción o menudeo de droga. Recordad, vuestro hijo podría ser el siguiente. Vale. Voy a hablar con la gente que me encuentre un poquito. Hola. Conocer mejor. A ver qué nos cuentan. Hola, me llamo Carl. Soy el nuevo gerente. Yo soy Klaus Schimmer. A ver, ¿Klaus Schimmer era este, creo? Sí. Vale. Regenta es un edificio que en un pasado fue de mi familia. El gerente anterior ya lo convirtió en basura. Espero que puedas arreglar esto. Haré todo cuanto pueda. Preguntar sobre el apartamento. ¿La casa fue de su propiedad? Efectivamente, en un pasado fue de mi familia. Yo quería transformarlo en un internado para niños súper dotados, pero al final quedó convertido en una residencia como el Charles Xavier, como para X-Men, ¿no? Esto no está tan mal. No has visto las casas del nivel D. Tienes razón. La situación podría ser peor. Al menos estamos en libertad. Uno puede jugar al ajedrez en libertad. Menos da una piedra. Habéis visto que se ha puesto en rojo, ¿eh? Lo del ajedrez. Si vamos aquí a la fichita del inquilino, en este caso de Klaus, ya nos agregan la información recopilada, que es que juega al ajedrez. ¿Vale? Algo de importancia tendrá. Vamos a ver la señora Rosa. Buenas tardes. Conocer mejor. Hola, señorita. Permítame presentarme. Me llamo Cal y soy el nuevo gerente. Me llamo Rosa Ranec. Encantada de conocerte. Me figuro que has conocido ya a mi marido. Vale, es la mujer del Klaus, ¿eh? Nosotros también tenemos un hijo, solo que él vive en la capital. Vamos a usar todas las opciones que nos dan. Nuestro querido hijo es ahora jefe. Llevo sin verle bastante tiempo. Ha pasado tanto tiempo ya. Y vamos a preguntar por el marido. Marc lleva toda su vida trabajando... ¡Ay, mierda! En el archivo, creo que ponía. Voy muy rápido. Le gusta su trabajo. Lidia con muchos papeles, pero no con muchas personas. Pues eso es un trabajo que a mí me gustaría. Pasa las vacaciones en compañía de su caña de pescar. Vale, perfecto. Nos hemos enterado de que le gusta la pesca. Y se venimos aquí... Ah, no, no, no. He dicho que era la mujer de Klaus y no es la mujer de Klaus. Es una mujer de Marc que le gusta pescar y tiene 65 años. ¡Estupendo! Pues vamos a ver por el agujero a ver si vamos a Jacob. Míralo. Ahí está. Voy a picar, ¿vale? A ver qué pasa. Reunir pruebas. Denunciar a Jacob. A ver si viene a abrirme. Tiene pinta de que sí. No sé qué va a pasar, ¿eh? No he llegado antes en la otra partida tan lejos. Simplemente lo he mirado por encima y ya. Así que... A lo mejor nos... Nos mete ahí un pinchazo con una jeringuilla y se va corriendo. Vete a saber. Hola. ¿Me dices algo, hijo? ¿Qué quieres? Ah, bola. Ni hola ni nada. Ni buenas tardes. Ok. Bueno, es la una de la madrugada. Creo. La verdad es que mala hora. Conocer mejor. ¿Quién eres? Permíteme presentarme. Me llamo Cal y soy el nuevo gerente del edificio. Y te vengo a picar la puerta a la una de la madrugada. Sin ningún remordimiento. Uy. Se ve que he ganado la competición. ¿A quién le importa un pepino el nuevo gerente? O voy a apuntarlo en la libreta de cosas que me importan una mierda. No me importan tus asuntos ni tu vida. Joder, nano. Conocer mejor me va a decir lo mismo. ¿No? Exactamente lo mismo. Vale, vale. Ok. Terminar. ¿Qué haces husmeando aquí? Es que no tienes nada mejor que hacer. Es mi deber velar por el edificio. Ándate con ojo. Nunca se sabe cuándo te puede pasar algo malo o a tu familia. Toma ya. Vaya chunguez de tío. Pues aquí te he metido una cámara, hijo. Así que venga. Hasta luego. Venga, adiós. A ver. A reunir pruebas, ¿eh? Voy a intentar volver a hablar, pero me dirán lo mismo. Vale, pues nada. Adiós, adiós. Venga, venga. Pero te puedes ir adentro, ¿eh? Si quieres. O sea, no hace falta que te estés aquí parado. Pasa que... Es que son las tres de la madrugada. Míralo, se ha quedado ahí abajo, ¿eh? Buget. Bueno, aquí no sé si son las tres de la madrugada o de la tarde. Porque es que no hay nada en casa. Nadie en casa. Nadie durmiendo. No entiendo. Bueno. Me voy a volver a casa, ¿eh? Voy a volver abajo. Porque no hay nadie. En ningún apartamento. En ningún pasillo. Mira, aquí viene Nathan Keller. A ver, vamos a hablar con este señor. A ver qué nos cuenta. Nuestra hija está pensando en sopas, ¿vale? Mis felicitaciones. Comerciar. Vale, es un vendedor ambulante. ¿Qué vendes hoy? Echa un vistazo. Ah, mira. Yo le puedo vender los dados que le he robado al Jacob. Pues si lo voy a vender, ¿eh? A ver si puedo. Guachi. ¿Y qué le puedo comprar? Whisky. No, es que no sé para qué quiero aún todo esto, ¿eh? Aspirinas. Libros. Una rebequita. Bueno, de momento no sé si necesito nada de todo esto, ¿vale? Entonces. Voy a pasar. Míralo, 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 míralo. Corre, 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 corre. No sé si lo puedo pillar ahí. Mientras está haciendo esto. Ahora, ahora, ahora. Cojones. Que tenía que clicar, perdón. Tenía que clicar aquí en el icono. Vale. A ver si se le ha metido. Ahí está. Puebas recopiladas. Perfecto. Denunciar a Jacob. Pues corre, corre. Vámonos abajo. Vamos a meter ahí el chivatazo al ministerio. Corre, corre, corre. Acerca un poco. Vale, perfecto. Vamos a pegar la llamada. Y en brevísimo dejamos la partida, ¿eh? Me está gustando bastante. Bastante, bastante. Referencia. No, que me gustaría saber. No. Denunciar a Jacob. ¿Cómo era? Ah, espera, espera. ¿Era aquí? Ahí está. ¿Aquí? Ahora he pensado que era llamando. No, 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 no. Es escribir informe. El señor. Jacob Manischek. Eh, esto mola mil. Vive en el 2, ¿eh? Sí. En la calle tal, tal, tal. Ha violado la directiva. Ah, cojones. Que no me acuerdo cuál es. Espérate. La de drogas. 60-40. 60-40. Guau, vaya chivatazo. D. Perfecto. Arrastra aquí los materiales. Ajá. Hostia, cómo mola. Eh, eh, eh. Jacob, materiales. Aquí está la drogaina. Y lo vamos a mandar. Informe del inquilino. Jacob Manischek ha enviado. La policía ha acudido al apartamento para inspeccionarlo. Pues... Mira, 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 mira. La policía. Vamos a esperar a ver cómo termina esto. Hola, hola. Venga, venga, venga. Nueva directiva. Prohibido cantar frente al ministerio. Vaya tela, ¿no? Mira, esposado. Y para... La jaula. Venga. En principio aquí se me tiene que poner el tic, ¿eh? Que lo he hecho bien. La música mola, ¿eh? También. Me acabo de fijar. Lo que no me gusta nada son estas dos cámaras que he metido. Yo en mi propia casa. Vale. Perfecto. Hecho. Nueva directiva. ¿Logro desbloqueado? Camello de poca monta. Repará. El apartamento 2. Ah, mira. Se ha ido. Y ya está. Ya no vive nadie. Oye, lo podemos reparar para encontrar a un inquilino. Que de hecho es lo que tenemos que hacer para el apartamento 2. Mola. Mola. Tenemos mil dólares. Tenemos esto ya a cuatrocientos. Perfecto. Pues lo dicho. Vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? Porque si no continuaría y continuaría jugando. Habéis visto ya un poco por encima de que va. Como funciona. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Además lo vais a poder ver en 1080. Que estoy súper, súper contenta por eso. Y como os digo siempre. Si os ha gustado, dadle like. Si no os ha gustado, dislike. En comentarios lo que queráis. Se agradecen un montón. Y nos vemos en el próximo Insert Coin. Un saludo.